Vamos a través de vía Zoom al ingeniero Boris Malavélez, técnico del INAMI. Buenos días, ingeniero. Bienvenido a nuestro espacio de UCS y Noticias en su primera emisión. Muy buenos días. Gracias, primeramente, por la invitación. Ingeniero, importante pues que el país conozca las previsiones de lluvias para los siguientes días, tomando como referencia el fuerte aguacero que vivió parte de la costa ecuatoriana cuando fue el feriado de carnaval. ¿Esto se va a volver a repetir en los próximos días? Bueno, de acuerdo, INAMI ha emitido un boletín tanto de advertencia meteorológica, que corresponde igualmente donde se prevé precipitaciones sobre todo para el litoral ecuatoriano. Para las provincias, Esmeraldas, Los Ríos, Guayas y Santa Elena, se esperan igualmente precipitaciones que se registren en intensidad entre moderada fuerte. Este boletín tiene duración hasta el sábado 4 de marzo. Igualmente vemos la inestabilidad atmosférica que se sigue manteniendo y también se espera, también se prevé para marzo hasta la quincena que dure esta inestabilidad de intensidad moderada a fuerte. Ingeniero, entonces es importante que la ciudadanía pues siga las redes sociales de ustedes, tanto en el Twitter también como en otras, porque ustedes además anuncian este tipo de pronósticos y también lo que respecta a la radiación ultravioleta. Así es, obviamente el INAMI está monitoreando correspondiente, de acuerdo a los boletines tanto de emergencia y de advertencia también que se están emitiendo, estar atentos sobre todo a estos cambios. Hay que tomar en consideración que estamos en la época invernal, tanto en el callejón interanino y también lo que corresponde al litoral ecuatoriano, que se están presentando con precipitaciones muy fuertes en este caso que se han dado. Javier Méndez, mi compañero de Fórmula, también sigue ahora con la entrevista. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo está? Muy buen día. Bienvenido a UCSG Noticias. Le saluda Javier Méndez. Justamente acaba de mencionar la zona interandina. Estas condiciones meteorológicas afectan también en ciertos sectores, en ciertas zonas de la región interandina y también de la región amazónica. ¿Qué se prevé en estos próximos días ahora que arrancamos el mes de marzo? Bueno, tanto en marzo se ve, se prevé también que se puede decir en la estabilidad atmosférica. Vamos a hablar de la primera quincena correspondiente al mes de marzo. Se van a incrementar tanto las precipitaciones en frecuencia y intensidad, tanto para el callejón interandino y Amazonía ecuatoriana. Eso se debe por el aporte de humedad proveniente tanto de la Amazonía ecuatoriana y los vientos que me den niveles altos y medio de la circulación me vienen tanto del este a oeste, lo cual van a provocar en sí esta variación y también intensidad de precipitación con probabilidad de tormentas eléctricas. Como decimos, estamos monitoreando totalmente, estar atento a los boletines, tanto que se emiten al Servicio Nacional de Riesgo también y a la ciudadanía ecuatoriana en las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, también que emitimos nuestro pronóstico y advertencia. Boris, en cuanto a la caída de granizo en ciudades como Quito, si bien es cierto esto se dio hace un par de años y de manera intensa también la caída de granizada en la capital, ¿esto se puede prever, por un lado? Y por otro, ¿cuáles son las recomendaciones en este sentido? Bueno, se puede prever también, estamos considerando que tanto, vuelvo y repito, en la calle Juan Interamitos está en su época invernal en sí, una variedad totalmente, se puede decir, extrema, se presenta también en esta área, en esta región también, y las recomendaciones sobre todo, estar atentos a los boletines. En este caso, si está manejando, no exceder la velocidad, si está viajando, o está igualmente por una vía, mantener el vehículo en vuelo, en estado sobre todo, y sobre, se da este tipo de evento, tratar de poner, no evitar igualmente pasar por zonas inundadas, ya, sobre todo. Ahora, ¿eh? Evitar, sobre todo, los postes metálicos, en este caso, si se presentan tormentas eléctricas, para no ponerse directamente, he visto niños jugando inundamente, cuando se inunda también en las calles, evitar eso, porque, igualmente, el tendido eléctrico muchas veces está en el suelo, en este caso. ¿Habría que evitar conducir en condiciones así de granizadas, Boris? Así es, obviamente, tanto en condiciones de granizadas, y cuando está, se presenta lluvia fuerte, sobre todo por la calzada, obviamente, que se pone muy resbaloso. Por otro lado, y le doy paso nuevamente a Yoconda, Santa Elena, la provincia de Santa Elena, donde casi nunca llueve, se presentan lluvias intensas en estas últimas semanas, también tormentas eléctricas. ¿A qué se debe esto? Sobre todo lo pregunto, Boris, porque hace 15 años, tengo un registro de que no se había tenido este fenómeno, en esa provincia, que generalmente es seca. Así es, obviamente, esto se debe por la presencia de la temperatura superficial del mar, y más, esto ha creado una nubosidad correspondiente en esta área, sobre todo en la península de Santa Elena. Ese le llamamos una zona de convergencia, el segundo ramo de la zona de convergencia tropical, que está compuesto por aire cálido y humo. Igualmente, a la relación calentamiento diurno, se genera este tipo de comportamiento atmosférico. Tormentas eléctricas, precipitaciones muy fuertes, igualmente, que se están dando. Hasta actualmente, de acuerdo a los análisis que hemos tenido, igualmente, se sigue esta inestabilidad atmosférica, o igualmente, que se puede repetir este fenómeno también, en esta área, en esta provincia, sobre todo. Ingeniero Malavé, lo que usted acaba de explicar, versus a lo que Javier le formula en su pregunta, ¿esto responde a lo que es el SAT, este sistema de alerta temprana de lluvias y tormentas eléctricas? ¿Qué podría pasar al haberse activado este sistema? Bueno, de acuerdo al sistema, que nosotros, igualmente, el SAT, sobre todo, que hemos emitido, prevé también que puede pasar, probablemente que existan acumulaciones de aguas en hogares y negocios, y caminos susceptibles, igualmente, que sean totalmente, sean anegados, ya, condiciones, las vías podrían verse afectadas por agua, por el agua, sobre todo, estancadas, deslizamiento de tierra, sobre todo, ¿no?, de masas, en este caso, bancos de niebla, se puede decir, en el callejón interandino también, y, además, es posible que exista desbordamiento de cuerpos de agua, esto quiere decir, en localidades donde se prevé con mayor intensidad las precipitaciones, que ya les he mencionado. Además, también las zonas afectadas, tanto en la región y litoral, las mayores intensidades, se prevé con mayor intensidad, y se prevé, sobre todo, a la región, provincia más específica, de Santelena, Guayas, Manaví, Los Ríos, y Santo Domingo, correspondiente al litoral ecuatoriano, ¿no?, y la región interandina, eventos dispersos de mayor revelancia, sobre todo, en la parte occidental, provincias en sí, Olívar, Loja, el noroccidente de Pichincha, sobre todo, que se puede estar presentando, ser detectada. Y no más, así se puede decir también, está dentro de la región amazónica, que no esté excepto también, que se presenten también precipitaciones, sobre todo, en la provincia de Napos, Umbíos, Orellana, y Pastaza. Hay que tomar en consideración que este SAC se mantiene activo hasta el día sábado 4 de marzo. Ingeniero Malavé, muchas gracias por habernos acompañado, es importante también que la ciudadanía pues esté al pendiente de las redes sociales, porque ustedes pues a diario siempre presentan cuál es el pronóstico del tiempo. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. A usted, a su límite.